Aquí se tienen atorvalladas Miren la que se queda allá Aquí está pescado Está hondo aquí Sí, pero ahora no me muevo para todos lados Allí sí Pero trae la lancha, no es muy incómoda Lo importante es que se divierta Y lástima que hoy no andan pescados Ya les aseguro que si con motocicletas se divierta Lo único que se va a flotar Hola, hola amigos, buenos días, buenos días Nosotros ahorita nos encontramos en la zona del embalse Tenemos algunas misiones por acá Que enfrentamos con nuestros amigos que nos visitan desde Honduras También David con nosotros Andan a nuestras familias, entonces vamos a pasarla bien Y pues la meta ahora es que vamos a agarrar unas tilapias Para hacer frito y guapote Y también si se puede Se van a hacer unas pupusas de pescado Por ahí traemos el comal, viene masa y lo que se necesita para la pupusa Se ha puesto el trasmayo para agarrar unas plateadas A ver si caen, tal vez se hacen unas pupusas de plateadas Unas plateadas fritas, como ustedes quieran Son bastante ricas, entonces Pues esa es la misión que tenemos Carlos, usted tiene buena atarraya No, porque ahí venía también Usted va a usar la atarraya aquella, verdad Sí Sí, en el maletín de Modesto Sí, en el maletín de Modesto A mí me preocupa de que no haya metido en la atarraya Porque yo se lo dije en varias ocasiones No le creo Ahí está, esa es Bueno, nosotros ya vamos a ir para el agua amigos Porque pues estamos un poco apresurados con el tiempo Miren la ninfa como está Quiere pescado Quiere pescado Un cangrejo para traer También los come No le ofrezca cangrejo También va a esperar cangrejo Este es lindo Quiere pescado, ah No La niña de Tawa Ahorita se lo come un cocodrilo a su papa No, dice Jejeje Bueno, a pelear con la ninfa se ha dicho amigos La presentación fue rápida porque De modo Qué liso está el suelo Tenemos que agarrar para el almuerzo Somos muchos La presentación fue fugaz Que rico Andar en el agua Si hombre Nunca ha quemado con el cigarro las atarrayas así No No Esta es grande Tiene que ver una chola Miren Ya van a asustar de verlo pescado Ahí está Ahí está Ah Si es cierto No le dije que se había quedado No, estaría bueno que queden esos dos cuchillos Para andarlo siempre en el maletín Dale para arriba Chulada Chulada, chulada de tilapia Papi, treme pescado Le dijo Si le gusta el pescado, Gatao Estaba toda arisca Que mi mujer la chineara Ya después no le quería bajar de las piernas Hola, la paja, juego Hola, la paja Y a usted le cayó una no pero ya se ha despejado si tenemos donde tirar la atarraje si pero de que sirve si no se puede meter para allá se va a meter a pescar con nosotros Carlos que vaya con usted solo hay corrieros tranquilo que es temprano oye para fumigar William ahí es en la casa ah es su casa ya va a tocar que ir haciendo haciéndola para una canoa nos caería de maravilla un guapotillo lleva creo creo que un guapotillo lleva pero si no se puede si quiere siga aquello ahorita mira a ver aquí a ver si se puede si no ya muere ¿porque no se puede? mirar la atarraje quizás pero vamos a ver vamos a ver ah si es que esta hondo no se puede rodear la ninfa hoy esta hondo William esta hondo cuantas le cayeron? una pero me salieron puño al guapotillo 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 como me salieron puño al guapotillo si no me salieron puño al guapotillo ¿como les iba? a ver si les puse antes le haciéndolo una olla vi su atarrayazo pero bien cerca y ya caminé un montón vi su atarrayazo cerca pero ya caminé un montón está hondo por eso es que le estaba llevando el diablo desde aquí se tiene atarrayazo miren la que queda allá aquí está pescado esta honda aquí si pero no me muevo para esos lados esta honda espero que el molesto entienda que él tenía que venirse para acá no se habrá ido para donde los bichos está bien hondo miren pues está a tres metros de donde yo estoy y la profundidad que está allá no la puedo allá se reenterró bien no la puedo 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 es grande el diablo es grande es grande tilapia de una libra es una libra bien miren si sería bueno que vinieramos esto para hacer un textilidad yo creo que donde usted va a echar pasas es el sanjón dice que estaba libre no creo no creo yo tampoco creo que se habrá hecho las toneladas de ninfo lástima que está aterrado esto si está ahogando si cuidado que hay un palo ese pero aquí está abajo si si está ahogando ya está el otro palo si se descubriera todo esto aquí no hay tibre tal vez allí miren como se corre el pescado tibre el panzalía debe estar bueno si ah ya está más despejado miren donde más adelante a ver si ahogando o más si ya empieza a poner el límite de no se meta aquí está el otro palo aquí está ahogando hay que salirlo salgas allí ah pues si hay por la orilla lo va a tocar y lo déjale usted adelante voy a suspender la grabación ah pues si está hondo nunca nos había tocado salir de aquí no andamos de suerte para allá va William a pescar detective hay otra forma de bajar 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 Oh chica no es mi día de suerte de Willy que ahí están perras las abejas que me regresara y ya está buena la pesca y ya escuché las abejas rolleándome la cabeza es un barranco esto es un barranco aquí hay un barranco con espinas miren las abejas andan recolectando la miel por eso ya está el panal todo está harto de abejas y el panal está ahí la base del conacaste última vez que vinimos por acá me tocó un enjambre pero eran de estas de chumelo unas negritas esas muerden y me mordieron la cabeza el cuello la espalda las manos a todos lados pero también hay un una colmena pero de abejas esas amarillitas eso sí es peligroso para mí me pican 5 me toca correr al hospital me pican más pues difícilmente llegué al hospital me picanas mi picanas me picanas mi picanas ven la coloración del agua no es la misma que acostumbramos a encontrar esa coloración del agua se debe a la crecida de los ricos ah si eso si hay peligroso además con eso de esquivar hoyos si y esquivando esos hoyos en carretera no está fácil lo mueve si le digo ya estamos que traenlo solo el motor y que lo alquilaran una lanchita aquí traer solo el motor pues lo traemos atrás en el carro si ahí si pero trae la lancha no es muy incómodo el libro lo da vuelta lo importante es que se divierta y lástima que hoy no andan pescado yo le aseguro que aquí con motorcitas se divierte y no que sea por andar por andar ahí ah pero que usted también la tira desde lo hondo ah y yo tengo 20 años no te reyes pero como dice mi esposa lo que se atreve no se olvide si más cuando son mañas dice y si la saqué pateadas a ti la pija me aterró pero ya la saqué pateadas y ya le explicaron la tiré la bolsa ya le explicaron a usted esa técnica hace 40 años me la seguí la de la burbuja si allá ha sido los y pescamos vaya si es aquí y aquí no mucha gente la conoce le digo yo que aquí si ustedes han sido inteligentes que aprendieron eso si estos bichos se han ido rebuscando porque dice este William que él mirándose fue aprendiendo si la burbuja uno no la prende uno agarra pescado si aquí si fíjense que aquí la abundancia es tan grande que cae porque cae pero no es como saber la burbuja pero la casi más se atierra más que lo que sale si y este los embalses lo que tienen pues son perfectos para eso no la tilapie con un tambo la tilapie de pileta sería que teníamos que cocinar ahí la tilapie de pileta es bien delicada de marisca no ahorita todas las abejas han salido a alimentarse de las flores cuando venía bajando hasta miedo medio que me picaran porque pero como andan recolectando no me picaran se van a a dar gusto sus hijos al ver de que anda pescando ah si más el que le gustaba pescar diviértanse viejo diviértanse viejo si nosotros lo que queremos hacer es un como le llamamos esto es lo que ustedes dicen si el plástico que tiran a las calles después cuando crece el río los tira los embals y la gente se enoja cuando uno les dice que principalmente el plástico viene de de san salvador es que eso es normal si un río de digamos del salvador bueno no se da el caso porque nosotros estamos extremos si un río de honduras o de guatemala desemboca en un río del salvador pues ahí trae plástico si estuviera estuviera más secos no es que la nufa nos arruinó a nosotros ya dos semanas de pesca así estaba peor el domingo no pero aquí también está muy hondo si eso si hoy si ya está subiendo y con el suelo se agarra pero eso es de hacerlo después de almuerzo si quieren divertirse pero que me diga que